Bueno, estamos especialmente contentos con las magnitudes que hemos ido midiendo durante estos 17 días, en las cuales lo que hemos observado es que el movimiento comercial de la feria ha alcanzado los 10 millones de euros, que significa un 14% más que las cifras de ventas del año pasado, y traducido a ejemplares aproximadamente en 550.000 ejemplares vendidos. En paralelo hemos llegado a 2,3 millones de visitantes, de los cuales el 17% viene de fuera de Madrid. Un dato también interesante a resaltar es que el 64% de nuestros visitantes son mujeres y que tenemos un 22% de jóvenes menores de 25 años, con lo cual somos una feria joven, somos una feria feminista, somos una feria muy ligada con los temas medioambientales, es decir, cualquier magnitud que podamos analizar es muy buena. En el caso de las firmas de los autores, hemos tenido 1.800 autores, de los cuales el 42% eran autoras, que han generado 5.200 firmas de autores durante los 17 días de la feria. La idea es que durante 17 días la feria consigue colocar el libro en el debate de la sociedad civil.